Nosotros no estamos cerrándole el negocio a las empresas chinas para que vengan al país. Es más, yo quisiera ver más inversión china en Costa Rica. Yo quisiera ver más empresas chinas en Costa Rica abriendo operaciones. Usted sabe que nosotros hemos sido sumamente exitosos atrayendo inversión extranjera directa. Yo quisiera que los porcentajes de empresas chinas participando en este clúster de empresas multinacionales se incrementara. Ahora, lamentablemente, desde el desde que se firma el el tratado de libre comercio con China, pues no hemos tenido, no hemos sido, no hemos sido receptores de tanta inversión extranjera directa por parte de ese país. Entonces, yo lo que digo es Costa Rica sigue, como dice el presidente, abierto para hacer negocios. De ahora en adelante vamos a implementar los más altos, los estándares más altos en ciberseguridad para que no nos vuelva a pasar lo mismo.